A continuación les presentaré los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Y justamente hoy 22 de marzo se celebra anualmente el Día Mundial del Agua, que tiene como objetivo crear una mayor conciencia sobre este recurso fundamental tanto para los humanos como para los ecosistemas. En medio de la celebración de las fiestas del barrio San José en el municipio de Becerril se registró una trifulca protagonizada por varios sujetos en estado de embriaguez quienes armados con cuchillo amenazaron e hirieron a tres individuos. Los agresores, uno de ellos conocido con el apodo de piraña, continuaron con la riña múltiple en el centro asistencial hasta donde fueron trasladados los lesionados. Por estos hechos violentos, las autoridades programaron un consejo de seguridad que se realizará hoy en horas de la tarde. La alta inseguridad que registra el municipio fue objeto de un debate de control político al interior del consejo de Valledupar, tras iniciativa presentada por el concejal Lalo Génico. Hace dos años tuve a bien presentar una proposición y hacer un debate de control político donde la administración encontraba 392 cámaras y se encontraban 78 funcionando. Después de dos años encontramos que hay 41 cámaras funcionando, el cual nos parece un hecho lamentable, penoso. ¡Ay, lo iluminamos! Consternados se encuentran los habitantes del corregimiento de Mariangola por el asesinato de José Gabriel Junieles Blanco, quien estaba próximo a cumplir 27 años de edad. Según cuenta su padre, estaban departiendo junto con la familia en un establecimiento comercial y se armó una riña a las afueras de dicho lugar. José Gabriel salió a resguardar la motocicleta que estaba parqueada donde se presentaba el altercado y fue entonces cuando recibió una apuñalada en el cuello que finalmente le costó la vida. Inmediatamente unos amigos lo socorrieron, una muchacha que es enfermera, le prestó los primeros auxilios ahí, lo socorrió y allí unos amigos lo coyeron, lo cargaron, se lo llevaron porque de las motos no prendían, se perdió mucho tiempo en eso, pero lo llevaron. Cuando nosotros nos avisaron ya estaban en el hospital, lo tenían en el hospital de allá. Que la policía sabe quién fue, porque yo lo digo, todo el mundo en el pueblo sabe quién fue y si lo sabe el pueblo, pero donde uno quiere él, pasa y le dice, profe, fue Julano el que le mató a su hijo. Entonces, que lo investiguen a ver si fue él, yo no lo puedo acusar porque no tengo pruebas. Con comunas saludables, la Secretaría Local de Salud sigue beneficiando a miles de vallenatos. Visitas casa a casa para verificar los criaderos de larvas, del mosquito transmisor del dengue y la fumigación en los casos en que aplique. Toma de muestras COVID. Vacunación COVID-19. Vacunación de esquema regular para niños menores de 5 años, incluida rubiola y sarampión. Vacunación antirrábica para perros y gatos. Los habitantes de Valencia de Jesús no salen de su asombro por la repentina partida de Nayibis Quirós, de 38 años, quien tomó la fatal decisión de terminar con su vida dejando huérfanos a cuatro hijos. Nuestro medio de comunicación se solidariza con la familia de Nayibis, quien casualmente en días pasados realizó una denuncia pública en la que rechazaba que el rector de la institución educativa de ese corregimiento condenó la entrada principal del colegio sin haberlo socializado con anterioridad. No tiene como 15 días, 20 días, algo así, tiene que estar condenado. O sea, más porque él le tenía un candado puesto. El indio, como era conocido de Nayibis Díaz Vega, de 33 años, fue acribillado por sujetos armados quienes lo abordaron cuando se desplazaba con su compañera sentimental por el barrio 18 de febrero del municipio de Bosconia. Los delincuentes que se movilizaban en motocicletas luego de cometer el hecho huyeron del lugar con rumbo desconocido y en estos momentos son buscados por las autoridades. A partir de las 6 de la tarde en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla se llevará a cabo la ceremonia de premiación del Deportista del Año 2019-2021. Donde la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos ACOR le hace esta fiesta a los deportistas que han sobresalido en estos años. Nominado está Natalia Carolina Linares González, destacada atleta que se ha venido haciendo buenas presentaciones deportivas en todo el mundo. En las gradas de una cancha de fútbol del barrio Las Delicias del municipio del Copey asesinaron a tiros a Brian Javier Bolaños Martínez y aunque alcanzó a correr, unos hombres le dispararon en repetidas ocasiones hasta que cayó al suelo producto de los impactos de bala que recibió. Según el reporte policial, la víctima residía en el barrio Santoro de la población donde sucedieron los hechos y tenía anotaciones judiciales por diferentes delitos.